Música Yo te quise con ese amor Yo te quise mi merda Pero tú me dejaste Solo te quise con ese amor Y mi pobre corazón Se brilló en el amor Y mi pobre corazón Se brilló en el amor Música Yo te quise con ese amor 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 Y yo te quise con ese amor Y yo te quise con ese amor Bienvenidos señores, señores, adelante buenas noches Un orgullo para ti, un orgullo para ti La gente de aquí Espero, te apagas, te apagas, te apagas Espero, te vienes, te apagas, te apagas Si no me digas de paz, si me ven en un consuelo Te apagas, te apagas, te apagas Si no me digas de paz, si me ven en un consuelo Te apagas, te apagas Si no me digas de paz, te apagas, te apagas Yo no me digas de paz, te apagas Me duché en la fe con ti ¡Vamos! 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 Amor, bello amor, espero y espero que no viene ya, pero que será que ser jueces Si no la vida te pasas, si no la vida te pasas, si no la vida te pasas Y no la vida te pasas, si no la vida te pasas, si no la vida te pasas Si no la vida te pasas, si no la vida te pasas, si no la vida te pasas Si no la vida te pasas, si no la vida te pasas, si no la vida te pasas Si no la vida te pasas, si no la vida te pasas, si no la vida te pasas Un día Hoy es Te quiero, te amo Primero Te amo 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 Te amo